Ya está, es lo máximo que puedo hacer. ¿Puedo ayudar? No puedes, a menos que tengas un sintetizador de ADN. No, pero hay una tienda de recambios de coche por Fort Clamath. Y no puedes conseguir uno, hay que... Dios, no voy a aprender nunca. De hecho, creo que sé dónde encontrar uno. ¿En serio? Sí, te sonará. Cloverdale. Vale, sí, genial. Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas. Claro, tienes razón, eso sería imposible. Dios mío, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme. ¿Es una orden? Sí, vale. No, es que... No, claro, no es una orden. Pues no lo sé, ¿vas a llevarme o no? Abrígate, poco equipaje. ¿Eh, Dick? Por Dios, si vas a decir gracias otra vez, me... A ver, sabe cuando estés lista. ¿Va a algún lugar, teniente? ¿Coronel? ¿Capitán? Sí, vamos a intentar recuperar un aparato que necesito. Ya veo. ¿Cómo va progresando? Bien. Bien, con Dick. El cabo St. John, con su ayuda he conseguido progresar bastante. Gracias por asignarlo a mi proyecto. Bueno, el teniente Weaver también ha progresado mucho. Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana. Lo sé. La mía estará lista pronto. Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato. El equipo se puede reemplazar. Usted no. He estado en la mierda antes, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Continúe, teniente. ¿Cabo? Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo. Quiero ver... Me gustaría comprobar... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.